Adrenalina es el efecto que le quita el sueño a Luis Fernando Cruz, un ex habitante de calle que volaba a través de las drogas y ahora lo hace a través de un parapente, un deporte sano que le recuperó la vida. Prefiere estar más en el cielo que en la tierra y por eso hoy es instructor de parapentismo en San Félix, Antioquia. De las calles que habitó solo quedan recuerdos. El Luisito de hoy, todos los días, emprende un viaje rumbo a la felicidad. Sí, empecé a hacer daño, mucho daño. Le robaba a mis amigos, entraba a una casa de algún amigo y siempre me tenía que robar algo. A mi familia, a mis hermanos, a todos. A todos. No sé por qué estoy vivo. Dios me quiere mucho. Y lo quiere tanto que lo tiene viviendo entre las nubes. Diariamente hace 10 o 12 vuelos y son esos segundos los que le permiten olvidar lo que un día fue. Luisito prefiere no recordar lo que hizo en la tierra y por eso se la pasa volando. Le huye a los malos recuerdos. Y aunque no es un ave, se siente como una de ellas. Yo era el chelpa, el que recogía a los parapentistas cuando volaban de un lugar y aterrizaban en otro. Yo iba y los recogía en un carro porque he sido buen conductor. Y ahí me fui viendo, fui saliendo, fui saliendo y empecé a volar. Ya en el 92 ya volaba parapente. En el pasado, esos viajes los conseguía por otros medios que casi le cortan las alas para toda la vida. Fueron tan peligrosos como las piruetas que hoy practican el aire. A mí me tocó la era de Pablo Escobar. En el tiempo, en el 80, cuando estaba en el 80, me tocó conocer el tal basúquito ese. ¿Me entiende? Y eso fue lo que me agarró. Eso me agarró. No he conocido más, no he querido saber más nada de drogas. No he querido probar la heroína, no he querido probar esta, nada. Porque como soy débil, por eso es que me quedo ahí. Entonces, de un momento a otro, conocí esta droguita. Esta fue la que me llevó a la calle. Y de 10 años para acá, he venido muy fuisioso. Habitó las calles de Medellín por varios años. Y aunque la muerte era su fantasma permanente, los efectos de la droga lo encadenaban. No era feliz y la adrenalina que sentía era comparable con el miedo y no con el placer. A ver, el tiempo que yo estuve en la calle de habitante fue un año, un año largo. Un año largo, como año y seis meses más o menos. Y en todo el tiempo que yo estuve, yo siempre quería salir adelante. Buscaba de pronto hermanos míos, buscaba alguna ayuda en alguna parte. No sabía cómo, no sabía cómo. No sabía que existía el parapente. No sabía ciertas cosas que uno desconoce. Estar maloliente, dormir en las calles sucias y pelear por un costal, era lo de menos. Él siempre encontró la forma de sobrevivir. Conoció en sangre propia los círculos del infierno. Vivía de comer gordos, de ir a pedir a una carnecería gordos. Y yo lo fritaba allá debajo del puente. Eso era mi comida. Decidió alejarse de todo lo que tenía para emprender una aventura. El triste final era más que predecible. Yo no quise seguir ese camino, yo no estuve de acuerdo con eso, no lo compartí. Entonces, como no lo acepté, pues, sufrí esa separación muy fuerte porque era mi mejor amigo. Y dije, ah, también dije yo, no, no, no soy capaz. Y él siguió su rumbo, yo seguí el mío. Me dediqué al vuelo libre de tiempo completo. Él se dedicó a su aventura en la calle. Y me desconecté completamente de ese pasado. Los viajes que lograba al consumir drogas eran tan efímeros como los amigos que consiguió en el bajo mundo. Quienes no morían por alguna enfermedad, perdían la vida por estar en el lugar equivocado. Creo que si viven uno o dos, son muy poquitos, porque ya todo el mundo está muerto. Todo el mundo está muerto. O sea que se murieron la drogadición, o sea que se murieron teniendo problemas, haciendo, robando, ¿me entienden? En eso manteníamos. Los principios que le enseñaron sus padres fueron su motivación mientras deambulaba por las calles. Todos los días uno siempre estaba como más muerto que vivo. Pero yo me levantaba y quería tener una vida sana porque mis padres fueron padres buenos, me dieron principios. Yo creo que esos principios fueron los que me salvaron la vida de que me acordaba de mi mamá. Cuando me regañaba, cuando me decía, tienes que salir adelante. Eso es una persona buena. Tomó la decisión de cambiar de rumbo y aunque se demoró en darle el sí a las súplicas de su hermano, el día llegó. Hice un tratamiento en Hogar Claré. Claro que antes de eso también se hizo tratamiento en una cárcel. Estuve en un lugar, en una cárcel como tres años y de ahí después me fui a hacer un tratamiento en una comunidad terapéutica que se llamó Hogar Claré. Estuve 22 meses allá, interno. Aprendí a ser nuevamente un niño. La locura de las calles la transformó en locura por la aventura y la adrenalina, pues no solo transformó su vida con el parapente, sino que ayudó a otros necesitados de la misma fuerza y voluntad para salir adelante. Por mi casa había un aterrizadero, ellos aterrizaban mucho por la casa y todo, y a medida que los veía aterrizar yo corría a ayudarles a empacar el parapente. Luis era uno de los instructores que iba mucho a un campo de escuela, que es donde practican las personas para poder aprender a volar. Entonces yo corría pues detrás de él, miraba cómo volaban, él traía parapentes para uno aprender también a volar. Y un día yo dije que yo quería volar, que yo quería ser como ellos y todo, y él me dio la confianza de hacerlo. En realidad cuando tenía 12 años aproximadamente, hice mi primer vuelo de altura, desde la casa de él hasta abajo, hasta el trapiche. Luis Fernando se siente más cerca de Dios, y lo mejor es que nunca está solo. Sus vuelos siempre los hace acompañados. Una vez volé con un cóndor cerquita, vuelo también con los gallinazos cerca, les hablo, me acompañan, con las águilas. Eso para mí es lo mejor. Físicamente su pérdida es evidente, pero nunca ha perdido la alegría. Incluso hoy se ríe tranquilamente de sus desgracias. Pues resulta que yo he sido un chico muy de buenas. Para algo me tiene Dios. Tampoco he sido una persona echada a perderme. Tengo artes. Estudié hasta tercero bachillerato. Y de ahí en adelante aprendí a cocinar muy bueno. Y aprendí a manejar camión, porque papá fue camionero. Y empecé a conocer gente, y empecé a conocer gente, y empecé a conocer gente. La gente ha creído en mí, me ha dado esa facilidad de ayudarme. Y empecé a trabajar con Rubén Darío, con la persona que trabajo hoy en día. La empresa se llama Paraglays Medellín. Rubén ha sido uno de los chicos que ha estado conmigo desde chicos. Carga su propio peso, porque aunque se alejó del mundo que casi termina con él, diariamente debe luchar contra su peor fantasma, las drogas. Cuando un drogadicto, que es drogadicto, siempre va a querer droga. Siempre va a querer droga. Yo no me miento con eso. Entonces, cada día que pasa, digo, terminé el día de hoy. Gracias, Señor. A la muerte no le tiene miedo. Ha aprendido a reencontrarse, y aunque a veces choca con su Luisito anterior, la fuerza de voluntad le puede más. Ya me he muerto muchas veces, Erika. En serio. Me choqué con 70 mil voltios de unos cables de energía. Me dañé mi columna. Me he dañado mi pie. No, yo no creo que me muera así. Ni le tengo miedo a la muerte. Es lo más seguro que tenemos todos los seres humanos. La muerte. Sueña poder competir con los más grandes del parapente, y sabe que su pasado le da fortaleza para salir ganador. Quiero ir a Perú, quiero estar en México también. Este año estoy haciendo todo lo posible por participar en mis eventos. Eso me mantiene en forma toda hora. Recibió una nueva oportunidad, y se convirtió en un mito en San Félix. Construyó una casa literalmente en el aire, en el mismo lugar que antes era inhabitable. Tiene otra vez su rumbo muy claro, ya tiene el norte marcado, y está haciendo un cambio muy importante, porque él también ha sido parte de esa problemática de la ciudad, que todos sabemos de qué se trata. Luisito no nació para ser un villano. Es un hombre sensible, que le encuentra sentido a la vida cuando está en los cielos, y que se traduce en absoluta felicidad. Como ser humano tiene muchísimo para dar, por eso yo creo que la vida le está dando otra oportunidad de una manera muy bonita, con el vuelo. Porque tiene una calidad humana muy especial, tiene un don de gente muy especial. Se escondía en esa máscara oscura de la droga. Se escondía... Llegar a su casa es una historia que se cuenta sola. Todo apunta hacia lo que Luisito más ama. Queda un recuerdo, un recuerdo y una vida negativa atrás, que no la puedo olvidar nunca. Y en este momento, el mejor momento de mi vida, lo mejor. Su familia siempre lo ha apoyado. Fueron los edificadores de este gran sueño. Su esencia aflora en el aire. Toda la vida me he tratado de buscarme a mí mismo, porque es lo que más he luchado. Yo digo que si uno se busca a uno mismo y se quiere, sale de ese punto. Habita en este paraíso, muy alejado de los malos recuerdos. Yo lo que quiero es que lo que yo he vivido, no lo vivan los chicos de hoy en día. Que sea un ejemplo, que se encarrilen por una vida sana, una vida sobria. Así sea hacer deporte, lo que yo más deseo es eso. Que esos niños de hoy en día hagan cosas ricas, no lo que yo hice. Ahí va Luisito de nuevo. Se esconde entre las nubes. Tal vez va detrás del cóndor con el que un día voló. Tiene algo muy seguro. No piensa dejarse caer. Ahora invita a que otros viajen en su parapente y aprendan que los únicos vuelos que valen la pena son los que conducen a la felicidad. A través de estas dos historias transformadoras estuvimos en la piel del otro. Si usted conoce una historia que merezca ser contada, escríbanos al correo en la piel del otro. arroba teleantioquia.com.co Nos vemos en una próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.